Arroba a todos engolosinados super contentos con este programa y con sumar cada vez más colegas a esto y bueno, tenemos la oportunidad de sumar a un eximio contrabajista un amigo mío, vecino de Avellaneda el señor Teo Valesi que se va a estar sumando a Violín Criollo yo no lo puedo creer bueno, están dando esta, a ver no, que loco bueno, nada, se va a sumar Teo entonces al programa va a ser Violín Criollo va a estar hablando con, cuando hagamos Violín Criollo especial contrabajista nos lo llamamos Teo porque hable con contrabajista, viste re racista lo nuestro si sos contrabajista, hablá con contrabajista pero bueno, nada, nos parecía una idea que puede sumar un montón a Teo lo queremos él tiene un hermoso canal de Youtube donde hace hace reseñas bueno, nada, por ejemplo agarramos diferentes estilos de tango o diferentes estilos de acompañamiento y explicamos cómo se tocan en el contrabajo a través de estilos y demás un proyecto muy hermoso que pueden ir a buscar este es W Bass Tango ahí en el en la internet, en Youtube bueno, nada, está re jodido hoy lo de la cámara yo no sé qué pasa mirá, acá está es una cosa de loco pero bueno, nada, ahí parece que la voy a encaminar a ver, se arregla o no se arregla bueno, nada, mientras tanto les comento los que están teniendo problemas con nuestro hermoso Twitch pueden ir a escucharnos a www.sonorasur.ar este, y ahí está la cámara otra vez andando qué hermosura bueno, nada, sonorasur.ar y te vas a Sonorasur y nos escuchás versión radial y si no, bueno, nada, venís al Twitch que tenemos a veces estos problemas técnicos porque, bueno, nada flashea la cámara qué le vamos a hacer la queremos un montón y bueno, nada entonces, como les decía Violín Criollo viene con Teito entonces es muy, muy bueno estamos muy contentos Fede Mayoki con Teo en una hermosa charla editada por el mismo Teo así que, bueno, nada ya arreglé la cámara al pedo que esté acá no, qué al pedo, nada para que les haga una venta más se vienen los chismes del gauche con una cosa pero de otro universo Despelotango versión trío en los chismes del gauche puede ser, puede ser puede ser así que quedate acá, manija porque Despelotango se vienen los chismes del gauche y también se vienen los chismes del gauche así que, bueno, nada vamos a ir entonces con el hermoso Violín Criollo que grabó Teito Me encanta amo amo este gremio yo también estoy orgulloso de este gremio digámoslo sí señor y al aire lo decimos al aire entonces estamos con el maestrísimo Federico Mayoki contrabajista de vamos Astillero más pero después bueno el repertorio es un poco distinto pero sí esa es la idea un astillero agrandado la primera pregunta es anotadísima acá no, vamos a saltear la primera pregunta vamos a ir a la segunda bueno la segunda es con respecto a los grupos que tocas que son muchos qué diferencias encontrás como en cada uno qué te gusta más no qué te gusta más de uno de otro sino qué es lo que más te gusta qué es lo que más te gusta de cada uno y qué es lo que no te gusta también si es que existe también bien está buena la pregunta bueno por ejemplo en el quinteto criollo que toco con guitarras o sea son dos guitarras guitarrón le recordamos para el que no lo conoce dos guitarras guitarrón y bandoneón y bueno y el contrabajo ahí sí tuvimos que hacer una búsqueda y adaptar un poco la manera de tocar porque bueno como las guitarras tienen un sustain bastante corto si con el contrabajo si tocas notas muy largas a veces depende qué tipo de acompañamiento estés haciendo pero a veces queda un poco desubicado te sentís un poco como que seguiste de largo entonces en la manera de tocar con guitarras me parece que que con el quinteto tuve que hacer un trabajo y decir che pero acá las cosas que hago con astillero no funcionan y también un laburo de volumen porque no es lo mismo astillero o la típica suenan muy fuerte pero muy fuerte y le tenés que dar con todo y en el quinteto es mucho más sutil y eso está bueno también porque te da un montón de posibilidades en cuanto a la dinámica y en cuanto a sutilezas que capaz que en otros grupos no las tenés tanto porque tenés que entregar todo el máximo en cuanto a volumen ¿viste? y pero el quinteto no pierde polenta por eso por esa no, no, claro no, no, claro no, no eso seguro pero bueno eso el el volumen en general te permite más matices y más y más rango dinámico básicamente ok y bueno eso que decía de acoplarse a tocar con guitarras que es muy diferente al piano que llena todo y que sigue sonando por ¿viste? es es otra otra onda ¿vos referís a las notas largas? ponele cuando hay una parte de notas con blancas ponele que tenés que hacer claro sí sí si tenés blancas o si tenés algún pesante capaz que no lo tocas igual que como con un piano claro porque es como que ¿viste? queda más amalgamado si lo tocas un poco más corto es cierto tratando de imitar el sustain de la guitarra ¿y con el guitarrón cómo te llevas? bien bien con Pepe Bárbaro es un gran amigo además de de un muy buen músico y bien bien el guitarrón por momentos va conmigo pero también por momentos hace guitarra tiene esa versatilidad es un poco como el cello en la orquesta el guitarrón ¿viste? tiene como como esa doble función por momentos hace solis junto con los guitarristas y por momentos hace base y por momentos hace base y con relleno de acorde también o sea está tocando la nota que toco yo pero además toca acordes así que es súper rico ese intercambio con el guitarrón porque te permite muchas variantes distintas que piola yo todavía no toqué con guitarrón estoy tocando en un grupo con guitarras hace dos años y fue muy loco también para mí te vi tocar con guitarras te vi tocar con guitarras es muy loco es cierto pasar de tocar con orquesta con piano porque uno medio que está con el piano claro y cuando estás tocando con guitarras es que las guitarras están con vos es distinto sí es cierto claro pasás a ser un poco el guía en vez de acoplarte al pianista también eso sí está bueno me gusta me gusta está re piola esto quería preguntarte la diferencia entre la orquesta de Astillero y la de Peralta que si bien perdón el Astillero y la orquesta porque si bien es Peralta el director de ambos grupos son cosas muy distintas musicalmente sí ¿cómo es eso? sí es en realidad ahí entre esas dos es bastante parecido es una sonoridad mucho más grande y y requiere a mí me requiere mucho más desgaste físico lo que me pasa cuando toco con la orquesta porque es encima a veces viste que tocamos poco y pero pero cuando tocamos a veces Peralta trae doble cuerda por ejemplo sí como es un montón de gente si fuera una orquesta clásica pondrían otro contrabajo seguro sí ¿no? hay que honrarse la solo y vos son un montón de violines viste son una bocha de violines la manera de trabajar es bastante parecida quizás también es sí como nos juntamos poco tiene menos ensayo la típica esa es la realidad entonces capaz que si hay un concierto hacemos dos ensayos y se toca entonces también esa es la diferencia que hay mucho menos ensayo nada eso es más a palo y a la bolsa claro pero está buenísimo en el cuerpo sí está buenísimo me encanta en algún punto capaz claro claro con astillero ensayamos dos veces por semana todo el tiempo como en astillero también tocamos todo de memoria en la típica como se ensaya poco se toca leyendo entonces también es otra viste lo que es la diferencia de tocar leyendo o tocar de memoria gigante es totalmente distinto entonces esas esas son las las diferencias y después también con lo que preguntabas de las diferencias en cuanto a las formaciones no sé con Omar que somos tres con él es un trío y ahí estás más al frente también viste cuantos menos instrumentos hay estás más al frente entonces tiene lo lindo de estar más al frente también sí pero te iba a decir esto además que digo primero que son tangos clásicos que no es lo mismo que tocar las cosas que tocan ahora con estos grupos y después seguro es como otro público también es otra la escena no es que vas a tocar una milón no es que vas a tocar el tacuarí con Omar Moyo capaz que sí alguna vez pero es también otro otra cuestión del show y de la presencia con la gente y estar en el escenario sí sí es otra movida es a donde invito a mi abuela cuando toco con Omar Moyo porque porque canta a los mareados qué sé yo sí claro sí es otro público son otros escenarios hacemos muchos festivales como el de la falda que vamos todos los años cinco años que vamos todos los años al festival de tango de la falda hicimos en el 2020 hicimos el cosquín el cosquín de folclore más ahora uno una locura hay un escenario giratorio de repente entras girando por el escenario que te marea porque tenés que empezar a tocar mientras estás girando no es una locura pero bueno un escenario súper mítico lugares donde no vamos a poder tocar con y no sé yo no creo o capaz que dentro de muchos años bueno ahora sí a la pregunta número uno que es ¿cómo arrancaste con el tango con el contrabajo qué pasó? yo sé que arrancaste en el Goni en la escuela de Goni acá que hacen Feralta y Mariano y sé que va ahí sí en realidad yo como muchos de nuestros colegas era bajista bajo eléctrico de los 11 años y en un momento me di cuenta de que quería tocar tango porque me gustaba mucho y yo iba al SADEM a estudiar bajo eléctrico y hacíamos un ensamble había un ensamble que era el ensamble cuando te juntabas con otros músicos a tocar y que había un director un profe que era el director y como era el SADEM que es de música popular tocaba folclore jazz tango también con el bajo eléctrico y nada sí ah bueno ahí está ¿con quién ibas? perdón a la EMPA yo estudié la EMPA me quedé en el bajo eléctrico ahí va es raro con el bajo eléctrico es rarísimo sí es rarísimo pero lo que sucedía es que lo que más me gustaba tocar era tango en los ensambles pero al mismo tiempo sentía que era raro exactamente lo mismo que me pasó a mí no debemos ser los únicos tampoco no debe ser bastante habitual pero bueno eso entonces me di cuenta dije claro es mejor el contrabajo para este género entonces ahí me acuerdo que vendí yo tenía un cabezal jarki para el bajo y lo vendí para comprarme el contrabajo que lo fui a buscar a Ciudad Evita y bueno y ahí empecé me anoté en el conservatorio de la ciudad que ahora se llama Piazzolla pero en ese momento se llamaba conservatorio de la ciudad y empecé estudiar ahí el ciclo medio con el maestro Carlos Beba que fue mi uno de mis primeros maestros también tomé clases particulares con trabajistas más del del palo pero eso fue después me parece con el Popo Gómez me parece que fue después eso capo total sí es un gran amigo es un gran amigo es de acá del barrio salimos a correr juntos qué capo con trabajistas corredores con mollo con mollo cuando no alguna vez me hizo reemplazos con Omar pero también Martín Santiago Tincho me hizo también algunos reemplazos con Omar pero sí un capo el Popo como toca me encanta sí lo aprecio mucho y es un gran contrabajista así que bueno estaba ahí en el conservatorio estudiando viste ahí es es clásico la formación es la escuela clásica con el bilé mil libros de bilé y un compañero un colega contrabajista que también estaba estudiando conmigo Alejandro Abonicio me dice estoy yendo a un lugar que es una escuela que te enseñan a tocar tango me dice estoy en una orquesta de cuerdas y en una típica y tocamos en la milonga que se llama milonga en orzai está buenísimo uy qué bueno le digo me gustaría participar y me dice y lo que pasa que te tenés que anotar a principio de año y en un momento Abonicio me dice che tengo que dejar los ensambles de la goñi porque conseguí laburo en un grupo de tango o en una tanguería no me acuerdo yo dije esto es re fácil dije hace dos meses que está estudiando te pide ahí en el goñi y ya tiene laburo de contrabajista de tango dije esta es la mía y bueno me dice me tengo que ir de ahí de la goñi y no quiero dejar plantados a los pibes entonces me dice si querés me podés reemplazar si dale una dale entonces bueno ahí entré primero entré a la Gandolfo que la dirigía Hernán Cabrera que era la orquesta de cuerdas que después dirigió Marcela Vigide y después entré a la Mario Baracus que era una típica que dirigía Mariano Mariano González Calo y bueno ahí en un momento un recambio en Astillero se fue mucha gente y Mariano me llamó para ver si lo quería si quería agarrar si quería irme a probar entonces para claro era sí una inconsciencia de parte de ellos más que nada y pará y Mariano claro me dice si quiero tocar y teníamos gira era mayo del 2009 y había una gira en julio otra en octubre y otra en noviembre del mismo año y había que aprenderse todo el repertorio sí así que bueno fue muy simpático porque fui a la vieja Goñi ahí en la calle Independencia y estaba Martijn Van der Linden el violinista Capo sí y estaba Peralta y estaba Mariano y me acuerdo que me ellos dicen que no pero yo me acuerdo ellos lo desmienten esto pero yo me acuerdo que me pusieron una parte que creo que era Marfil Marfil y Reflejo medio a primera vista que tampoco es tan difícil digámoslo claro entonces bien toqué Marfil Reflejo ahí la fui siguiendo en un aula que había en el fondo y en un momento me dejaron solo en ese aula y se fueron a hablar esto es lo que ellos desmienten que dice que nunca fue así pero yo te aseguro que fue así ellos se fueron a hablar en un momento dejaron solo y después volvieron y ahí me dijeron bueno mirá si querés te podés unir a Astillero tenemos gira en julio octubre noviembre no vas a ganar un mango pero la vas a pasar bárbaro y bueno ahí me fueron explicando como venía un poco la mano y ahí arranqué que loco hermoso si fue hermoso fue un momento hermoso de esos que no la podés creer que te esté pasando porque hace cuánto que tocabas o sea hace cuánto que tocabas no el contra yo en realidad lo agarré en el 2003 y en Astillero en 2003 2009 porque primero en realidad agarré el contra y estaba estudiando ahí en el en el ciudad y tenía una banda de boleros hacíamos cosas más latinas todo pizzicato más tranqui viste si 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 me daba ahí chamullaba un poco y iba como loco como para empezar a a foguearme con el contrabajo en vivo si 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 entonces yo ya venía tocando el contrabajo pero pero no tango no tango fue la primera orquesta digamos que no fuera un ensamble en la que toqué si claro porque aparte o sea tampoco es lo mismo tocar en las orquestas del Goni que tocar en Astillero porque tiene otro otro nivel de todo si 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 me acuerdo que igual los pibes estuvieron bien porque entre mayo y julio que fue esos meses que tuve para para aprender el repertorio metieron un montón de conciertos acá en Buenos Aires porque también entró en ese momento también se había ido el bandoneonista se había ido tripa y entró Adolfo y quien más ah y bueno y se había ido el cantante que entró Migue justo en ese momento entonces había que que fogueara a bastantes jugadores no era yo no era yo solo el nuevo eso también estuvo bien porque bueno había varios que estaban en la misma que yo como recién empezando o sea con más recorrido quizá en el tango como Adolfo pero recién empezando en Astillero otra pregunta dale ¿qué recomendás para aprender a tocar tango? además de estudiar el contrabajo que ya de por sí es una cosa y después aprender a tocar tango es otra cosa seguro y yo en mi experiencia lo que más me sirvió fue tocar tango para aprender a tocar tango viste por eso está bueno ir a los ensambles de Lagoñi pero bueno hay también otros ensambles que están surgiendo ir a ver grupos ir a ver contrabajistas sí escuchar tango por mi lado ya me sucedía porque me gustaba el tango pero también supongo que debe estar bien escuchar tango si querés tocar tango y ir a ver contrabajistas por supuesto pero más que nada creo que se hace como es música popular se hace haciendo a mí me pasó que es cierto lo que decís que yo tomé clases con mi maestro un pibe de la EMPA un capo y después tomé un año de clases con Navarro ¿con Buono? ¿con Buono? ¿fuiste vos? no, no con Yanni un alumno de Buono Yanni vos lo conocés a Yanni sí, claro Matías Vega sí, sí, sí sí, cómo no capo total sí lo voy a traer acá para hacerle unas preguntas también a él me parece muy bien bueno, yo o sea, con los maestros que estudié nunca estudié tango si bien me dieron algunos tips obviamente algunas cosas más o menos pero nunca nos sentamos a estudiar tango claro yo aprendí a tocar tango tocando tango como decís vos es que no hay mucho para enseñar viste si querés enseñar a tocar el tango viste enseñar la síncopa el marcato la yunga la estrapata la estrapata y en cinco clases te quedaste sin alumno si querés enseñar a tocar tango es más que hacerlo es sí tiene esa cosa pero tiene también unas sutilezas muy profundas que no es lo mismo tocar Piazzolla que tocar Pugliese que tocar Darienzo es cierto lo que decís o sea lo admitís vos lo admito yo que somos contrabajistas de tango hay muchas cosas pero pero dentro de esas no muchas cosas hay también una riqueza muy profunda dentro súper súper profunda y sí y lo que decís vos como hay una diferencia enorme entre los estilos de las diferentes orquestas entonces pero ese ya me parece que es un laburo más personal de escuchar como decís vos de ir a escuchar distintos contrabajistas de escuchar distintas orquestas más allá del profe que te pueda es un medio que no se puede transmitir mucho me parece porque de hecho el tango lo estudiás en los ensayos qué sé yo tocando en vivo claro tocando en vivo en los ensayos por eso está bueno lo que me gusta hacer es ponerme los discos y tratar de imitar el sonido te vi te vi hacerlo en innumerables videos está buenísimo sí me acuerdo cuando arranqué me ponía los discos de astillero y quería tocar buscar ese sonido me acuerdo que también Mariano Bustos me flasheó mucho al principio cómo toca la yumba del chabón sí tiene una yumba muy particular increíble lo que intenté hacer yo era eso poner los discos y imitar el sonido no bueno eso bueno el popo el popo tiene una yumba muy particular también después podemos quería preguntar esto no sé esto lo podemos editar lo podemos no editar esto no pasa nada bueno pero yo quería preguntarte sobre qué músico qué bajistas de la actualidad recomendás vos ir a ver para que un pibe que quiera aprender que quiera aprender a tocar tango vaya a ver y bueno Navarro Juan Pablo Navarro sin dudas sí al popo Gómez también tocan un montón de grupos ¿cómo? tocan un montón de lados un capo sí Cristian Basto Cristian Basto también lo voy a invitar Cristian Basto seguro que me olvido de mil después Barchowski Barchowski tiene mucha data también de los estilos viste de los diferentes estilos te puede pasar un montón de data en ese sentido y después bueno Cabarcos no es de nuestra generación hay que ir a ver a Cabarcos no me salía pero quería decir eso hay que ir a ver a Cabarcos la película sí sí estuvimos ahí con con toda con la toda la comisión de Batman desde el Mercosur éramos tres no éramos cuatro creo estaba Rossi había un pibe ¿no? ¿eh? había un pibe yo tengo la foto estaba Gianni Matías Vega pero éramos vos y yo éramos tres no había nadie más voy a buscar la foto para mí éramos más no estaba también Damián Sánchez ah está bien es verdad bueno puede ser éramos cuatro más o menos no no así que bueno todos esos colegas que que tocan muy bien qué sé yo ok ok y seguro que me olvido de varios sí a mí también pasa nada bueno los videos de Teo Vallés sí también hay que ver bueno también también escuchá esto sobre bueno sobre el futuro qué querés hacer qué vas a hacer qué pensás sobre qué querés hacer porque ahora viste hubo como un recambio de energías también con todo esto ya no es lo mismo de siempre entonces eso y bueno qué sé yo en esta cuarentena que no se pudo tocar mucho en vivo empecé a salir a tocar a la calle con un amigo y hacer sí con el contra y el pibe se llama Aníbal Barbieri y toca acordeón y tiene mucha data de música de Brasil porque vivió muchos años en Brasil toca forró lloro samba y bueno me estuve divirtiendo mucho tocando en la calle porque es otra movida distinta como la gente te charla viste es como otra cercanía con la gente y también tocar otros estilos que está bueno y eso me copó me di cuenta de que de que también me encanta el tango pero hace 10 años que estoy tocando tango claro entonces nada me pareció copado como a nivel hobby salir a tocar a nivel proyecto no igual tocamos tocamos en un en un evento que se armó también en un bar pero muy muy relajado como tipo puro placer para pasarla bien ¿y te gustaría armar alguna cosa extra tanguera? no creo que me dé el tiempo para armar algo muy seriamente pero sí permitirme eso que capaz que no lo tenía en mente en otros en otros momentos permitirme salir y tocar música con otros con otra gente y y otros ritmos diferentes y otros públicos también otros públicos tal cual y eso rescato eso de tocar en la calle yo nunca lo había hecho y se lo recomiendo a a cualquier músico porque es una experiencia totalmente diferente a a todo lo que conocemos de tocar en otros escenarios uno lleva el contrabajo y es un instrumento que llama la atención la gente que nunca vio un contrabajo en su vida tal cual o un acordeón en su vida tocando y es una cosa de inmediatez que es muy linda bueno sin ir más lejos los niños y las niñas se copan muchísimo cuando ven música en la calle y a veces sus padres o madres no se dan cuenta y el niño viste o la niña quieren parar a escuchar y se lo llevan arrastrando como pará es tu hijo o tu hija quieren dejarlo que se copó con algo nada más claro nunca había por eso es una experiencia muy linda y bueno eso seguro y después bueno nada seguir esperemos que que se pueda que afloje un poco el tema de la cuarentena que que las vacunas hagan su trabajo y bueno no sé nosotros teníamos una gira en 2020 ahora está reprogramada por la gente de allá para marzo de 2022 sí pero qué sé yo esperemos que funcione que salga tengo ganas de viajar también de vuelta sí ok ok y a ver última está dando clases vos si alguien quiere empezar a tocar tango por la zona de Villa del Parque Villa del Parque sí yo yo doy clases cuando viene alguien y me dice que quiere tomar clases en realidad no promociono mis clases porque no me dedico a eso en particular pero tengo siempre tengo uno o dos alumnos y si alguien quiere tomar clases conmigo no tengo nada me gusta también dar clases no me dedico a eso no es mi mi sustento pero pero lo hago sí como no he dado clases virtuales ahora también durante la cuarentena lo peor que puede haber es tener clases virtuales con un contrabajo sí total es horrible bueno te digo por si alguien dice uy escuchaste llero qué bueno esto quiero tomar clase con el bajista cómo se llama ahí va ahí va bueno a ver tengo todo tengo todo tengo todo es un éxito total ¿te gustó? espectacular a ver le vamos a bueno vamos a hacer jajaja qué corte poco abrupto pero posta un éxito total zarpada columna de violín criollo contrabajo por contrabajo Teo Valesi Fede Maioki en una charla increíble fuertes fuertes declaraciones de Maioki fuertes declaraciones de Teo la verdad que una una masa si están teniendo muchos problemas con que se te corta la transmisión de Twitch este podés este ir a escucharnos a www.sonorasur.ar y nos escuchás a través de nuestra querida radio o fijate de tocar la tuerquita que tenés abajo y ponerlo automático a ver si anda más anda mejor y tenemos menos problemas este bueno nada increíble la verdad que muy buen violín criollo felicitaciones Teo buen laburo me gustó mucho este este nada revendido el programa el pibe y bueno vamos a ir entonces después tenemos se viene laburantes de oro con Pablo Gilioli este taxi tango 21 fundador de derrotas cadenas tocón la fierro un capo de la vida que vamos a estar charlando un rato hicimos una entrevista grabada el día de ayer este con sorpresas cuando nada muy buena entrevista y bueno nada vamos entonces como para ir y después se vienen los chismes del gauche con el gauche de Toniola que nos va a estar contando las novedades del tango así que nada vamos a ir si les parece bien a un otro bloque musical y le damos para adelante entonces no más chungui vamos a ir